¡Muchas noches! ¡Muchas noches! Esta previa a lo que es la fecha histórica del 15 de mayo hace ya prácticamente 204 años de historia. Así mismo. La Fundación Mandua está dando muestras de memoria histórica en todo sentido. Exactamente. Estamos con eso y bueno, muchas gracias por participar. Le invitamos a todos a que sigan viniendo, que nos sigan en la fanpage de Facebook. Y bueno, siempre haciendo un poco de historia. Muchas gracias. Gracias a vos.